Bueno, hola a todos, acabo de tocar con la filarmónica el concierto de Ravel para la mano izquierda y bueno, no me queda más que decir que esta definitivamente es una de las experiencias más bonitas de mi vida y me siento muy feliz y muy agradecido por haber tenido esta oportunidad, por poder tocar con esta orquesta que siento ahora sin duda una orquesta histórica en este país y es una bendición poder tocar con ellos la acogida de la orquesta es increíble, son unos músicos excelentes y para mí esto fue un privilegio.